La intención es que los contribuyentes sepan de los alcances y obligaciones en materia fiscal, sobre todo para las personas morales, que vence el 31 de marzo de este año. No sé si hay algún comentario relacionado. Hay una nueva administración, una administración federal. Ya se tiene un presupuesto de ingresos para este 2019 y lo que la asociación observamos en este presupuesto es que va a existir una mayor fiscalización de parte de las autoridades fiscales hacia los empresarios. Observamos que la cercanía de la autoridad fiscal con las empresas va a ser más estrecha. El margen que se tiene para no declarar o para declarar menos de lo que se debería de pagar ya es un margen prácticamente inexistente. Las herramientas que la autoridad fiscal tiene, por ejemplo las facturas electrónicas, por ejemplo la información que intercambia con bancos, hace que sea muy difícil que un contribuyente pueda no presentar declaración o pueda manifestar menos impuestos a pagar de los que realmente tiene. Si esto ocurre, realmente se va a estar arriesgando no sólo a que pague el impuesto que omitió, sino a multas, a recargos, incluso en algunos casos pudiera llegar hasta considerarse como un delito fiscal. Y al ser un delito fiscal, pues a tener una pena corporal, a arriesgarse a que lo metan a la cárcel. En este sentido, en la asociación, todos los miembros de la asociación, hacemos el recordatorio para que se acerquen las diferentes empresas con sus contadores, con sus fiscalistas de confianza, para que con tiempo preparen su declaración anual y puedan tener la obligación cubierta y puedan tener cero contingencias con la autoridad fiscal. David, mi sal, si quieres agregar algo en relación a... Una de las cosas que se analizaba en la plática que tuvimos esta mañana, que nos hizo favor de presentar el maestro Alberto Gabriel, fue que existe un riesgo muy elevado de declarar pérdidas fiscales. Entonces, son cosas que se deben de cuidar, se debe de tener mucho cuidado en este tipo de operaciones, pérdidas fiscales, empresas que todavía vemos que aún emitiendo comprobantes fiscales, presentan sus declaraciones en ceros, deben de tener mucho cuidado porque ese es un foco de atención de la autoridad. La autoridad va a ver que presenta declaraciones en ceros y es muy probable que sea sujeto de una revisión. Presentes pérdidas fiscales, es muy probable que sea sujeto de una revisión también. Entonces, son puntos que debemos de cuidar. La recomendación es, deben de acercarse a su asesor fiscal. Ya no es tan fácil de simplemente ocultar ingresos, simplemente querer poner deducciones inexistentes dentro de la declaración, sino que debe de ir todo muy bien sustentado. Entonces, la invitación es a que revisen bien sus números, se anticipen, no estén los últimos días presentando esas declaraciones, sino que se tomen decisiones con tiempo para que puedan hacer algo bien. Las disposiciones fiscales siempre ofrecen opciones que dan algunos beneficios para cumplir adecuadamente con esas obligaciones. Entonces, su asesor fiscal seguramente tendrá algunas alternativas que les puede ofrecer. Entonces,